Hola estrellas del fútbol, hoy les traemos la predicción del partido entre Racing Club vs Corinthians, lo haremos a través de la ruleta y la aguja podrá caer en gol de Corinthians, gol de Racing, final del primer tiempo y luego final del partido, sin más, empecemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.